Y de tanto que me la mencionabas, hasta su nombre me aprendí De ella no sabía nada, pero con lo que hablaba con eso la describí Me decidí, y de casa con ella me fui, te lo advertí Fuiste tú la que me mostraste su foto, fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos, son los que tienen lo nuestro en el piso Fuiste tú la que me mostraste su foto, fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos, son los que tienen lo nuestro en el piso Esa pelea que pelea sin yo a ti hacerte na' Por lo mismo, ya me tienes la mente a drenar, espero que después de esta no llames más Porque tu vuelta con otra se va, y la que tú me mencionabas, la que tú me achacabas Y yo no le metí Y no importa que pase el tiempo, la puedo ver en tu cara, todavía está mordido Y la que tú me mencionabas, la que tú me achacabas, yo no le metí Y no importa que pase el tiempo, la puedo ver en tu cara, todavía está mordido Fuiste tú la que me mostraste su foto, fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos, son los que tienen lo nuestro en el piso Yo te lo dije que no me la mencioné, que con ella no tenía intenciones Y tú con tu pelea, y con tu celo, ahora ya me lo sé como se supone Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije, si juegas con fuego, tú misma te quemas Me cansé de tu desconfianza y todos los problemas Yo te dije, si juegas con fuego, tú misma te quemas Fuiste tú la que me mostraste su foto, fuiste tú la que sin querer me acercó Y esos celos que tú tienes en permisos, son los que tienen lo nuestro en el piso J-Y, 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 J-Y Santo niño, dimelo Hydro Flow Music, Dynami Records, dimelo Zero, yes, 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 yes Josh, Vega, Tom La voz más bonita, baby La voz más bonita, baby